¿Qué pasa? Yo, 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 si te veo no veo Oye mujer mía No juegues con mi vida Yo te trato bien Y todavía tú no estás feliz El amor no es un relajo No juegues con mi corazón Y por favor te pido Dejaste de que no me grites más mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas Que tú no me quieres más Pasaste derecho Hay un lío más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chao, 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 si te veo no veo Ríete a toda A toda porque a mí no me importa Por fin eres tú la que vas a sufrir Si te quito mi dinero no puedes vivir Ay no, ay no, ay no, ay no El amor no es un relajo Y por favor te pido Dejaste de que no me grites más mi amor ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo? No me digas Que tú no me quieres más Pasaste derecho Hay un lío más ¿Qué pasa, qué pasa? Chao, 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 si te veo no veo Con fruto y suceso ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo? No me digas Que tú no me quieres más Pasaste derecho Hay un lío más ¿Qué pasa, qué pasa? Chao, 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 si te veo no veo Oye mujer mía No juegues con mi vida Yo te trato bien Y todavía tú no estás feliz El amor no es un relajo No juegues con mi corazón Y por favor te pido Dejaste de que no me grites más mi amor ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa contigo? No me digas Que tú no me quieres más Pasaste derecho Hay un lío más Hay un lío más ¿Qué pasa, qué pasa? Chao, 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 si te veo no veo Y si quieres oír tu música Llámame al 35300 Cero, cero, cero ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No me digas Que tú no me quieres más Pasaste derecho Hay un lío más ¿Qué pasa, qué pasa? Chao, 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 si te veo no veo